¿Cómo están? Sean bienvenidos a Humanda para Todos, nuevo episodio, hoy para hablar de un temazo por causa de no comprender o no tener en cuenta de personas que creen todavía que pasa esto. Pero antes de entrar en el tema, quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo el canal de YouTube. Vamos a paso lento creciendo. Es una comunidad que apunta 100% a la parte religiosa. Sin armar piletas virtuales, sin querer convertirle a nadie, sin querer de alguna manera convencerle a alguien de que la Humanda es el camino. Particularmente, como siempre digo, yo no estoy juntando fieles, ni estoy haciendo un rebaño obligado a nadie. Cada uno se va a convertir dentro de sí en el tiempo que tenga que ser, en la forma que tenga que ser y en el lugar que tenga que ser. Quizás este video sea un puente, sea un puente para poder pasar a otro lado para algunas personas, pero no significa que tenga que ser el camino para alguien. Entonces, tómenlo con calma. De mi parte, no estoy promocionando fanatismo. Nunca lo hice en estos años, ni lo voy a hacer. Porque estoy ni ahí con el tema del fanatismo y de querer llevar la bandera y decir que mi religión es la mejor. La Humanda es lo mejor para mí porque mi familia me ve que mejoré como persona. Y ya no tengo entonces que demostrarle nada a nadie. A partir de ese concepto a mí me deja libre. Tengo que estar discutiendo con gente que escribe de repente y dice unas cuantas estupideces aquí en YouTube, echando pestes de repente, hablando mal. No tengo que discutir con la gente que está de alguna manera en el Facebook de un manda sagrada. No, yo no discuto con la gente. Realmente no estoy llevando mi energía ahí. 100% siempre en aportarle a ustedes enseñanzas y educación, si eso a mí me permite. Y hoy el tema que surge es un tema súper fuerte. Que fue justamente una persona preguntó, Díganme por favor, ¿qué guía espiritual viene arrastrado? Porque no tiene piernas. Y eso es la pregunta, ¿será que los guías espirituales están amputados? ¿Hay guías espirituales ciegos? Vamos a mostrar los siguientes. Se supone, se supone, la lógica energética dice que cuando hablamos de guías espirituales estamos hablando de una evolución o de un remiendo del cuerpo, por así decirlo, las cosas están en su lugar. Entonces, es muy ilógico dentro de esta pseudo lógica creer de que un guía espiritual viene sin brazo y que si el medio incorpora el guía va a estar así porque el brazo tiene paralizado, porque no tiene brazo. Cuidado, eso es cosa muy humana, eso es muy, muy humano. No tiene nada de sagrado. Ahora, ahora, cuando se hace socorro espiritual o se ayudan a espíritus como los conocidos eunes, los sufridores e inclusive kumbas en algunos casos, ellos sí tienen algún tipo de defecto físico que puede repercutir en el cuerpo del que incorpora o está encostado. Eso sí es válido. Pero yo no puedo agarrar y decir que porque mi pretorio está así, él es ciego. No tiene nada que ver. Hay que quitarse la venda de la tontería, de lo absurdo. De vuelta, si mi guía, si yo trabajo en la umbanda con guías de luz, ¿por qué un guía de luz no va a tener el poder para poder reincorporar su pierna? ¿Por qué él tiene que venir arrastrado? ¿Por qué tiene que él venir con alguna deficiencia física, siendo que él ya pasó a un estado en donde la conciencia es más elevada y hay una pureza física? No estamos hablando de que viene un musculoso, no estamos hablando de que viene una pureza con un cuerpo tremendo, no estamos hablando de que viene una pomagira, bueno, es así, pomagira de sumo es otro caso aparte, pero no estamos hablando de repente de una marinera o una vallana que viene con un físico recontrolido, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, estoy hablando en particular de que yo no puedo decir que mi caboclo vino así porque le atravesó una flecha en el hombro, entonces viene con el hombro caído, porque en su última vida él murió porque se le atravesó una flecha caída y murió desangrado. Esperá, vamos a dejar las fantasías del lado y vamos a dejar ese tipo de situaciones que no tienen conexión. Y sinceramente esa clase de cosas desgasta a la persona porque piensa. Él viene arrastrado, pero a medida que venga incorporando ya va a venir a ponerse mejor. Mentira, mentira. No le crean eso a nadie que les diga. No vamos a creer de que nosotros somos los salvadores de los guías espirituales y que viene una abuelita que está arrastrándose, perdón, que está arrastrándose y que va a recuperar su movimiento de las piernas a medida que venga incorporando porque va a curarse con nosotros. Dios mío, cuánto ego, ¿eh? Cuánta gente egocéntrica hay que piensa que son los salvadores de los guías espirituales. Son súper ridículos. Con todo respeto. Pero volviendo a nuestro tema importante es que no puedo creer que vamos a ser de alguna manera el intermediario para la cura o para que este guía espiritual consiga una prótesis espiritual. Así que vamos a borrar ese chip, vamos a borrar esa programación, borremos esa carpeta, las fotos, los recuerdos y esas enseñanzas tan infrahumanas en donde estamos incorporando guías espirituales amputados, si o no, algún tipo de deficiencia. Eso sí, es más interesante pensar, admirar y solicitar de que una persona dona energía a un espíritu sufrior, a un Ebonosquimba como para poder darle energía que le cubre complemente a través de nuestra energía humana para ese espíritu que ni siquiera entró en una colonia espiritual, por así decirlo, donde ya están todos sanitos. Así que con eso ya queda respondida la pregunta de la persona. No hay ningún guía espiritual que venga deficiente. No hay un caboclo, una pierna. No hay pleto velociego. No hay eshu trancado en el tridente. No hay. Si hay algún tipo de arrastre de pie, es otro tema que está relacionado con una sobrecarga energética porque trae esa energía para un trabajo. Algunos guías espirituales pueden tener eso, pero eso después se pone bien en el momento. No es que viene el cojo porque solamente está, se le rompió el tobillo antes de morir. Saquemos el lado humano de la Umbanda. El tema va a ser un poco más sagrado. Ok. Hasta aquí llegó este video corto, cortito, solamente para responder esto y para tirar otro tema más para poder entender, comprender, respetar y alejarnos de esa clase de conceptos que no nos ayudan a mejorar para nada. Y no se olviden las redes sociales. Unbanda para todos aquí en YouTube. Unbandasagrada777 en Instagram. Unbandasagrada.com, la página web. Unbandasagrada en Facebook. Y el colegio Unbandasagrada que está activo ya con su segundo curso. Los que quieran saber algo más sobre el colegio, entren en unbandasagrada.com y vayan a la sección de cursos. Estamos ahora con el curso Atrás, Tronquera y Firmeza. Ya pasó el curso de Chotata Caveira. Y se va a lanzar un curso nuevo de aquí a unas dos semanas. Un curso súper bueno que ya se va a anunciar en su momento. Que estén bien. Sigamos aprendiendo. Sigamos con los bandas. Salud para todos. El curso de Chotata Caveira. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Gracias.